Hola, el día de hoy vamos a aprender a hacer un lindo collar de Murano con cuero plano. Bueno, para nuestro collar del día de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar dos sartas de fósil de 10 milímetros, que en este caso tenemos color verde manzana y verde turquesa, y dos sartas de Murano de 8 milímetros, que son color topas y verde esmeralda. En los cerrajes vamos a utilizar los siguientes, dos tambores, dos argollas planas, ocho argollas sin soldar y escalachines. 60 centímetros de cuero plano, color verde manzana, nuestro nylon y las herramientas que siempre utilizamos, que son el cortafrío, punta plana y si la utilizamos punta redonda. Bueno, vamos a empezar ensartando toda la sarta de fósil y el mismo paso que vamos a hacer para este, lo vamos a aplicar para las demás sartas. Entonces, cortamos un extremo y comenzamos a ensartar en el nylon nuevo. Aquí solamente vamos a ensartar. Recuerden que todos los materiales los pueden conseguir a través de la página www.variedadescaron.net Bueno, ya una vez tengamos ensartadas todas nuestras sarticas en el nylon, vamos a hacer los terminales. Entonces, cogemos nuestra sarta, le vamos a colocar un escalachín. Pasamos el nylon por una de las argollas y nos devolvemos. Nos devolvemos. Yo siempre coloco, paso el nylon por la última piedrita que tenemos y aquí cerramos nuestro escalachín y acá cortamos. Hacemos lo mismo con nuestra otra sarta y colocamos nuestro escalachín cogemos la argolla y tenemos que tener cuidado que esté bien cerrada nuestra argolla para que no se nos vaya a salir el nylon. La pasamos pasamos por la última piedrita cerramos cortamos y hacemos lo mismo en los dos extremos en los dos extremos de cada una de nuestras artes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de los dos extremos de los dos! ¡Suscríbete al canal! Vamos calculando más o menos la distancia. Entonces abrimos aquí y le echamos unas goticas de nuestro pegante. Lo apretamos bien, dejamos secar unos segundos y cortamos. Cortamos lo que nos sobre. Y como ya se encuentra un poquito pegado, podemos subirlo para que no se nos note el exceso que ya cortamos. Y ya nos quedan las dos puntas iguales. Bueno, aquí ya inserté uno de los extremos de nuestras artas. Tenemos la más larga, en nuestro caso es la verde manzana. Seguimos con la murano color esmeralda. Después seguimos con la de fósil verde turquesa. Y la más corta en este caso es la murano topaz. Entonces vamos a explicarle el otro extremo, cómo lo hacemos. Cogemos uno de los extremos de la sarta, abrimos la argolla y la vamos a insertar. Seguimos en el mismo orden. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!